Hay varios diputados y diputadas registrados. No está reflejado su solicitud. Muy buenas noches. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, saludo con mucho gusto al presidente de la Unión de Charros del Estado de Quintana Roo, al señor Arturo Rentería, bienvenido a este recinto, al regidor de Solidaridad Marciano Toledo y promovente también de esta iniciativa en Solidaridad y a quienes también nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales. La charrería es una de las expresiones culturales de nuestro país por excelencia. Es por ello que este dictamen es de suma importancia para todos los quintanarroenses, porque es parte de nuestra cultura, son nuestras raíces, nuestras tradiciones y nos hermana con otros estados de la República, en lo que son nuestros valores, la esencia de los hombres y mujeres a caballo. Inclusión, amistad, tradición y cultura son palabras que describen a la charrería en Quintana Roo. La charrería organizada tiene más de 80 años de existencia. Sus orígenes datan desde la conquista española, con los indígenas que montaban a caballo con fines de trabajo. Más tarde, dentro de las actividades laborales, comenzaron a hacer desafíos para demostrar quién era el más habilidoso. Ahí empezó a considerarse un aspecto cultural y a hacerse de esta actividad una celebración por lo que nace la charreada y con esta una fiesta popular. El protocolo de la charrería está tan vinculado a la patria que incluye los honores a la bandera con la presencia de una banda de guerra en eventos de especial relevancia. Y más allá del carácter cultural, los charros también poseen un significado institucional, pues son considerados parte de la reserva del ejército mexicano e incluso tienen participación en los tradicionales desfiles del 16 de septiembre. La charrería en el año 2016 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por lo cual, es un emblema de la nación que trasciende fronteras y como muestra las palabras del poeta español Manuel Benítez Carrasco, vestirse de charro es vestirse de mexicano. Es por ello que en la Comisión de Cultura valoramos mucho estos antecedentes y lo que significa para la vida institucional y cultural de nuestro Estado. Y aprobamos estas iniciativas que reflejan un profundo respeto por nuestra raíz mexicana y también genera identidad. Todo con estricto apego a las leyes de bienestar y protección animal. Mi reconocimiento a las asociaciones de charros de Quintana Roo y a ustedes compañeros integrantes de la decimoséptima legislatura por apoyar una iniciativa en pro de la cultura. Es cuanto, muchas gracias.